Retratos Profesionales es un estudio fundado más o menos en 2017 de fotografías para todo tipo de personas. Esto ha apuntado un poco a lo que eran las redes sociales. En su momento era una idea un poco loca porque nadie entendía para qué un retrato, un headshot, que en cualquier otra ciudad del mundo es algo, un servicio muy común de tomar, que la gente se lo hace anualmente acá, no sé si es por cuestiones culturales o qué, no sucede. Así que lo vamos apuntando, yo ahora somos un equipo, apuntando a un servicio que también tenga que ver con la experiencia, de conectarte con el cuerpo, de cambiar tu relato, pero también sigue siendo algo netamente de servicio duro, que es hacer mi retrato para LinkedIn. Redes sociales, para empresas, comunicación interna, pack de prensa. Yo estaba trabajando en La Nación, en Olalá, como editora de foto. Sentía un poco que los medios se estaban quedando lentos con lo que pasa con el contenido de las personas en general. Mucho con la tecnología, yo siempre retraté a emprendedores, emprendedoras, y gente que hace cosas y que no era famosa y que no era muy buena con su cuerpo. Que era totalmente distinto a la asociación que tenemos con el retrato y los famosos, que están acostumbrados. Entonces yo siempre tenía muchos tips para eso. En un momento veo que los contenidos que hacíamos cuando salían se quedan viejos. Y yo dije, acá está pasando algo raro. Y justo conocí a alguien que estaba haciendo un curso en Digital House, la primera camada de Digital House, y me anoté en el curso. Y lo hice y ahí conocí un montón de gente. Primero emprendedores, que yo no tenía amigos emprendedores, o empresarios, o gente que laburaba en empresas con buenos puestos. Y un día de ingenua, todos tenían mala foto, y yo soy muy estética. Y me decía, che, sos mucho más lindo. Yo tengo una teoría de que la gente es mucho más linda en la vida real y que la foto, que se pone porque le da fiaca, porque no tiene foto linda. Entonces yo le dije a un amigo del Banco Galicia, Fede, le digo, che, te traigo la cámara, te da un retrato. Y le hice un retrato espectacular. Ahí justo me llamó la pareja de él, le trabajaba en Arcor, y me acuerdo que ya ahí ya había pagado el curso con esa plata. Y me hice un Instagram, y no es que yo detecté una necesidad, sí lo que siempre vi es que la gente no tenía herramientas frente a la cámara. Y que yo le podía dar herramientas y que la hacía sentir bien. Y que salían lindos en la foto. Como que había algo ahí que la gente se iba contenta desde el momento cero que yo empecé a retratar, que fue hace más o menos 16, 17 años. Yo estudié, cuando salí del colegio, Sociología. No terminé, digamos, porque me entretuve, muy curiosa, me entretuve con un curso de foto, y ahí dije, che, me noto en la escuela de fotografía. Me encantó, y me empezó a ir bien, porque también estaba todo el tiempo. Ahí empezaba Flickr, Facebook, yo buscaba, no sé, el nombre. Mi primer laburo, yo siempre digo, como empecé muy arriba, pero también por ingenua de escribirle a cualquier persona, fue en la revista Rolling Stone. Yo le mandé mi Flickr, que no era ninguna página web profesional, a la editora, que vi el nombre, la busqué en Facebook, le pasé, y ella se copó también. Fue como un poco suerte, un poco la persona correcta, un poco yo la osadía. Y siempre creo que la fotografía sola no me hubiese hecho desarrollar retratos profesionales. Creo que ahora mi experiencia, porque hice casi toda la carrera de Sociología, hace que yo pueda segmentar, que yo pueda entender las problemáticas de una empresa, que pueda entender las problemáticas de una mujer que quiere crecer y tiene ciertos complejos, incluso mucho tema de los hombres frente a cierta edad, qué vínculo tienen con su cuerpo, con su relato, con los cambios tecnológicos, y cómo vos podés acompañar y ayudar a decirle, che, yo te voy dando una mano, que quizás parece una cosa simple desde el retrato, pero tiene que ver como con visibilizarse, con animarse, exponerse. Mi cliente ideal o el frecuente no existe. ¿Por qué? Porque viene gente muy diversa. O sea, eso es lo interesante y yo creo que también tiene que ver con un poco la problemática que en esta instancia yo tengo que todo el tiempo estar vendiendo un servicio que no se vende solo. No es un producto o un servicio de, digamos, de primera necesidad. Es un valor que te da a largo plazo, es una mirada proyectiva, que decís, bueno, este retrato me va a servir. Entonces, yo apunto a horizontalizar todas las historias y todas las personas. Porque me ha pasado que viene un chico de 18 años, autodidacta en programación, hacerse su headshot, quizás el servicio más económico, y después al año me llama a la empresa en donde él está para hacer toda la empresa. Entonces, me ha pasado muchas veces que, especialmente con todo lo que fue los early adopters de retratos, que fue gente que después saltó que desarrolló cosas increíbles, ¿entendés? Entonces, digo, hay que estar como un poco disponible para gente que está invirtiendo, que quizás no tiene tanta plata. Entonces, trato de hacer el diferencial. Las redes sociales, que también hay que ver, bueno, es que están en todos lados, también incluso son lo que a mí me hace tener el servicio que hago. Yo ahora tengo un servicio que es para contenido de redes sociales. Después viene gente que se hace el retrato porque se lo pide la empresa y es más que nada uso interno. Después han venido personas que la han hecho para abscésitas. Bueno, las masculinidades en el retrato es algo que a mí particularmente me interesa. Creo que después de tantos años de trabajar el feminismo y todo, hay que empezar a trabajar, bueno, muchas, muchos temas. A mí otro tema que me interesa es el edadismo, que es todas las personas mayores, cómo se enfrentan a la cámara, que hay una idea de que llega una persona mayor, qué aburrido, y saco fotos aburridas y la gente joven es la que está como expandida en sus gestos. Y para mí es muy importante que venga gente grande, que quizás está cambiando de laburo a los 55, 60 o incluso viene gente de... 70 y largos o incluso han venido para retrato vincular gente mayor. Está buenísimo lo que sucede porque hasta el último día de nuestras vidas podemos cambiar algo y eso se ve. Tenemos un estudio en Palermo, que es un estudio para hacer principalmente retratos individuales o máximo 12 personas. Nos gusta mucho la experiencia individual del retrato porque es una cosa. Y después vamos mucho a empresas. Cuando son más de 80, porque a veces pasa que hacemos 80 retratos, o 20, o a veces vamos a domicilio por solo una persona, eso depende. Pero sí, el estudio es físico y está bueno tenerlo. Eso también fue un paso. Hay una pregunta que a mí me encanta hacer a las personas que vienen a retratarse y que se les ilumina en la cara, que es ¿cuál es tu hobby? Y se les abre una cosa que es como la mejor manera de entrarle al corazón de una persona es eso. Yo ahora estoy tratando de separar un poco mi vida profesional y personal porque amo lo que hago, entonces se te mezcla mucho. Y aparte todo es un posible cliente, clienta. Y ahora, por ejemplo, empecé, tengo un coro y canto y toco la guitarra. Y está buenísimo porque es alentar otros sentidos para después mirar de otra manera. Entonces va cambiando la mirada. Bueno, me gusta mucho María Aventura de Don Comunicación, que me gusta porque es muy frontal, muy... Trabaja con agencias sustentables y tiene re buenos clientes y todo, pero ella sigue dando su marca. Bueno, ella fue clienta. Meli Maznata también, que fue fundadora de Chicas en Tecnología. Me gustan quienes hacen procesos lentos también. No me gusta esa cosa de levantamos 15 millones. O sea, a mí esos relatos tan duros no va por ahí. Pasa ya que la plata es importante y todo. Creo que me gusta mucho la gente que desarrolla servicios innovadores y que la pasa bien también. En que vos ves que tiene una vida personal muy copada. Como que ese balance entre, che, disfruto, por suerte gano bien, pero también tengo mis misterios, mis hobbies, mis disfrutes. Está bueno eso. Gracias. 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 Gracias.